Hay una bandera argentina, que es la más famosa de todas las banderas. Tu camiseta, porque flamea en todos los países del mundo. Es nuestra insignia más vista, una que intimida, porque Belgrano la creó para dar batalla. Y con sudor y lágrimas, supo llegar a lo más alto del cielo, por eso lleva los mismos colores. La celeste y blanca, es una bandera de banderas. Porque por cada una que vemos flamear, existen miles de camisetas. Y cuando afuera la ven pasar, dicen, ahí va un argentino. O alguien que le gustaría serlo. Que le gustaría gambetear como Lío, acariciarla como Diego, atajar penales como Goico, o correr como el toro. Quizá lo que le gustaría es que su pueblo aliente como alienta el nuestro, en las buenas y en las malas. Que se le infle el pecho y se le haga un nudo en la garganta, cuando salen los once a la cancha. Somos únicos para eso, ¿viste? Por eso te proponemos, en este día de la bandera, que te pongas la celeste y blanca. Que la vayas a buscar, donde sea que la tengas guardada. Demostrémosle al mundo, que estos colores no necesitan un partido. Que flamean en cualquier momento, en cualquier lugar, porque están más vivos que nunca. Este 20 de junio, tu camiseta, también es tu bandera. AFA, amantes del fútbol argentino.